Ahí están las palmas, muchas gracias De tanto jugar con los sentimientos Me quedé tan solo sin tu amor De tanto jugar con quien más quería Hoy perdí lo mejor de mi vida Tanto esperé, yo que nada ofrecí Hoy me toca llorar, yo que tanto reía Y tanto esperé, yo que nada ofrecí Hoy me toca llorar, por haberte perdido Ay, ay, ay De tanto jugar con los sentimientos De tanto mishki, mishki Me quedé solito Solito en la pita Ay, ay, pita Ya no hay una para mí Para ti Escúchelo, oye chiquita, linda Filmaciones, Osorio De tanto jugar con los sentimientos Me quedé tan solo sin tu amor De tanto jugar con quien más quería Hoy perdí lo mejor de mi vida Tanto esperé, yo que nada ofrecí Hoy me toca llorar, yo que tanto reía Tanto esperé, yo que nada ofrecí Hoy me toca llorar, por haberte perdido Eres testigo de mis penas Hoy te pido que me perdones La vida tiene sorpresas Hoy acude y la perdí Eres testigo de mis penas Hoy te pido que me perdones La vida tiene sorpresas La vida tiene sorpresas La vida tiene sorpresas Y hoy acude y la perdí Todos ahí Hoy estamos en el San Miguel de Rizzo En el cuarto aniversario De la chica Turmenta Eres testigo de mis penas Hoy te pido que me perdones Perdóname por el pancito Y ahora Y un cordial saludo a los grandes amigos de la Lulia Y ahora están los grandes amigos de Surro del Panto Los amigos de Ayacucho Cusco Y ahí está la chica Dígale Cusco Vamos ahí Sube, sube Bastadores del Arpa El vino Seguimos, seguimos, seguimos Ahora cuando apareció el Arpa Y el cuarto aniversario de la chica Turmenta Hola Los creadores Del bueno técnico Roberto Balvin Y hola Y esa palma chicas A ver Saca la banda de los botillos Vamos con las bandas Pa, 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 pa Y arriba, arriba, arriba Que vida Perú Que vida Lina No me vuelvo a enamorar Por ahí me he engañado Me da miedo la tristeza Llorar mucho me hace daño Ya no quiero sus miradas Que me vuelvo a enamorar Ya no quiero sus miradas Que me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me nietas He sufrido ya bastante Ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes Soy errante en esta vida Por culpa de su amor Soy errante en este mundo Por culpa de su amor No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar La chica tormenta La chica tormenta En el local San Miguel Deviso Sigue en el local Sigue en el local Sigue en el local Va, Dani Y ahora Ya no quiero que me nietas He sufrido ya bastante Ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes Soy errante en esta vida Por culpa de su amor Soy errante en este mundo Por culpa de su amor Ella me engañó con su amor falso Ya nunca más quiero volver a ver Amigos quiero seguir tomando Hasta calmar el pedazo de mi amor Ella me engañó con su amor falso Ya nunca más quiero volver a ver Amigos quiero seguir tomando Hasta calmar el pedazo de mi amor Si Y ahora Escúchale hoy Chiquita linda Y así te canta va, Dani Hoy en el local San Miguel Deviso Canto grande Llegó la enamorada de Juan Chávez Y vamos ahí Hoy en Roberto Barín Y Juan García Y salud, salud Y Yureyachi Y ahora Va, Dani Y ahora Y ahora Y eso es Tensita Ay, qué rico Matadores 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 del Alfa Hoy en el local San Miguel Deviso Canto grande Así lo vas Imparables Inigualables Matadores del Alfa Matadores Matadores del Alfa Hoy en el local San Miguel Deviso Panamá San Miguel Deviso